La pasada jornada hacía noticia un reportaje que fue difundido por el diario Estado de Sao Pablo allá en Brasil y que hablaba del PCC, tomando como escenario principal en cuanto a la actuación de esta organización criminal, Bolivia. Según este diario brasileño, el PCC ha ganado bastante musculatura en nuestro país. Sus actividades son prácticamente incontrolables según lo que expone este medio impreso. En las últimas horas, este periódico ha dado a conocer fotografías de presuntos líderes del PCC aquí en Santa Cruz. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Bares y restaurantes de luxo y puntos turísticos son frecuentados por narcotraficantes brasileños. Recuentando bares, restaurantes de lujo y hasta lugares turísticos en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, así mostró la prensa brasileña la vida de los integrantes del Narcosur, una facción del primer comando capital dedicada al tráfico de drogas, que convirtió al centro comercial de Bolivia en su escondite, desde donde dirigen el envío de grandes cantidades de cocaína a Europa. La ostentación y el cotidiano vivir de los líderes del cártel denominado Narcosur quedó al descubierto a través de fotografías y mensajes inéditos que la Policía Federal y Civil del vecino país encontró en los teléfonos celulares del narcotraficante Anderson Lacerda Pereira, alias El Gordo. Las imágenes inéditas revelan cómo Lacerda Pereira, uno de los capos de la organización criminal más grande y peligrosa de Brasil, se paseaba como turista en el aeropuerto internacional de Biru Biru, en bares y hasta en restaurantes junto a su hijo Renato Bustamante Jr., preso hace un mes por tráfico de sustancias controladas. Ayer, un reporte periodístico de Brasil basado en la actuación de los federales advertía la dificultad para localizar geográficamente a miembros del cartel en América del Sur, donde los narcos transformaron a Bolivia en su refugio y santuario, invirtiendo fuertes cantidades de dinero en clínicas, hoteles, restaurantes y propiedades, entre otros. Según la prensa internacional, las primeras pesquisas señalan que dichos criminales comandan todo un esquema de tráfico internacional, al contar con una red de protección que involucra a policías y militares bolivianos, captados por el negocio billonario de la cocaína. Se cree que el primer comando capital lucra cerca de 200 millones de dólares por año, con el envío de toneladas de cocaína hacia Europa, donde operan en concomitancia con la mafia calabresa.